Más de tres fiestas clandestinas fueron suspendidas el fin de semana en el norte de la capital. Los controles en horarios de toque de queda continúan para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. Juegos pirotécnicos en el sector de Nayón al norte de Quito llamaron la atención de la policía y los agentes metropolitanos de control que realizaron varios operativos el fin de semana. Al llegar a la vivienda, los uniformados encontraron en el lugar la evidencia, además de unas cuantas botellas de bebidas alcohólicas. La fiesta fue suspendida, aunque en el sitio ya no se encontraban la mayoría de asistentes. En los recorridos que realizaron las autoridades por las calles de la ciudad, los uniformados detuvieron a un conductor que intentó darse a la fuga. En el interior del vehículo, los agentes hallaron una botella de alcohol. Quien manejaba el automóvil fue detenido tras incumplir con ciertas normas. Haciendo el control correspondiente, como les comentaba, y un conductor que estaba en estado etílico, casi nos atropeda a los funcionarios, tanto del municipio como del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. La noche del sábado, por el sector de la Avenida Brasil, los policías también revisaron una vivienda en donde se encontró licor, preservativos, habitaciones numeradas, tubo de baile, entre otros elementos que daban indicios a que el sitio funcionaba como un negocio clandestino. En toda la zona había ya algunas denuncias de que esta vivienda ha sido utilizada para lo que son fiestas clandestinas y también para otro tipo de lo que son eventos ilegales, como también se encontró algunos espacios que también son utilizados como eventos de prostitución. Durante el toque de queda se solicitó a los negocios también que cierren sus puertas, mientras otros ciudadanos fueron encontrados en la vía, sin uso de la mascarilla. Lastimosamente la gente no está acatando las disposiciones que se ha dado de parte del municipio de Quito y obviamente también de parte del gobierno central, que es que todos precautelemos la salud. Los controles de seguridad continuarán en Quito mientras dure la emergencia sanitaria, informó Valeria Navarro. A la hora de destruirse la gente no está viendo con qué se hace pedazo, pero dice a chupar es a chupar. Y menos mal que en Quito, en Quito está con un repunte del COVID-19 pues ya de alarmarse. Yo creo que ya no es para que se la tomen como que si el juego del gato y el ratón, que cuando pasa la policía se esconden, cuando ya se va la policía ahí salen. Mira, hasta juegos pirotécnicos, como diciendo, vamos a celebrar, y velle de agosto, y viva, y viva, y chupa loco, y chupa loco. Y se están muriendo, que da miedo. Pero por supuesto. Oye, aunque sea hasta por miedoso, escóndete. Escóndete hasta que pase un poco la bulla, pero no salen sin mascarillas, sin alcohol, sin distanciamiento, y encima salen a hacerse pedazos. No solamente ellos, sino la gente que está alrededor. Esto de que la gente no entiende, la gente sí entiende, pero no creo que hasta un animalito sabe que si hay un lugar donde no tiene que pasar o le va a hacer daño, no hace, no pasa, se va y se regresa, ¿no? Entonces, un ser humano, que tiene toda la facultad, tiene la inteligencia para poder analizar la situación, obviamente va a decir, no, yo hago caso a los hombres de seguridad, pero esta gente lo hace exprofesamente, lo hace a propósito. Oja, cree que en una fiesta, encima de todo, ni siquiera en chiquicorto, uno dice, no, aquí calladito. Ah, para el frío, para el frío. Y fuegos artificiales, o sea, jatándose de la fiesta que tiene, es decir, para que me vean de aquí, de la China hasta la Conchinchina. Claro, esta es mi fiesta que estoy haciendo, que estoy organizando. No, pues totalmente de acuerdo contigo, la gente allá en la capital de la república, está el centro de la pandemia, acá en el Ecuador, hay una situación complicada, hay una situación muy compleja, sin embargo, lo hacen, yo creo que a propósito, por ver quién es más chévere, más bacán, dice, no, dice a mí la vecina, a mí que me importa la vecina, me vale, me vale un pepino lo que diga la vecina, yo soy aquí el chévere. Yo soy el inmortal. El inmortal, no me va a pasar nada. Soy el monra. No me va a pasar nada, bueno.